¿Ah? ¿Cómo es que tu pizza es tan pequeña y tan cara? Porque mi pizza es la mejor de la ciudad. Si quieres una pizza grande, mira mi disfraz. Es genial, ¿no? Pero no quiero un disfraz, tío John. Quiero un gran juguete de pizza. Vamos, tío Tim, no puedes encontrar una pizza mejor que la mía. ¿De verdad? Toma, solo 100 dólares. ¿100 dólares por esto? Sí, es muy barata. El tío John es demasiado caro. Pizza gigante a la venta, pizza gigante. Emma, ¿cuánto cuesta tu pizza? La pizza entera cuesta 10 dólares y una rebanada en 6 dólares, tío Tim. Vaya, chicos, es más barato. Lo compraré en la tienda de Emma. Lo siento, tío John. ¡Tío Tim, tío Tim! ¿Qué? Olvidaste pagar por tu pizza. Aquí tienes 100 dólares. ¿100 dólares por esa pizza? Eso es una estafa. Lo siento. Hola, Emma. No creo que Emma venda pizzas gigantes. Vamos a echar un vistazo. Puedo obtener una rebanada gigante, por favor. Muy bien, tío Tim. Ya voy. Gracias. Ahora, hagamos la pizza para el tío Tim. ¡Impresionante! Está lista, tío Tim, tío Tim. ¡Guau! ¡Tu pizza gigante es genial, Emma! Gracias, tío Tim. Tu total son 6 dólares. ¿6 dólares? ¡Bien! Aquí tienes, Emma. Gracias, tío Tim. Deja que te ayude. Gracias. Chicos, miren lo grande que es. ¡Yes! ¡Adiós, Emma! ¡Adiós, tío Tim! La pizza de Emma está grande y la mía está pequeña. No puedo competir con ella. Tendré que cerrar mi tienda. ¿Por qué el tío John está cerrando su tienda? ¡Tío John, tío John, ven aquí! ¿Ah? ¿Qué pasa, Emma? Tengo que irme a casa ahora. ¿Por qué estás cerrando tu tienda? Nadie quiere comprar una pizza porque la tuya es más grande y barata que la mía. ¿De verdad, tío John? Sí, no hay otra forma. Tengo que cerrar mi tienda. Adiós, buena suerte. ¡Oh, no! Me siento mal porque hice que el tío John cerrara su tienda. ¡Tío John, tío John! ¿Qué pasa, Emma? Podemos vender pizza juntos. ¿Quieres hacerlo? ¿En serio, Emma? ¡Sí! Bueno, pero mi pizza es muy pequeña, Emma. Mi cliente no la quiere. Tranquila, tío John. Pueden comprar mi pizza gigante y tener tu pizza pequeña gratis. ¡Buena idea, Emma! ¡Sí! ¡Ven a mi tienda ahora! ¡Muy bien! ¡Tío John, ven aquí! ¡Tío John, ven aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ahora vendemos pizza juntos! ¡Está bien, Emma! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bien! ¡Pizza gigante a la venta! ¡Pizza gigante a la venta! ¡Hola, chicos! ¡Hola, tío Tim! ¡Bienvenido de vuelta, tío Tim! ¿Quieres más pizza? ¡Sí! Tu pizza fue increíble. ¿Puedo obtener una entera esta vez? ¡Ah! ¿La pizza entera? ¡Sí, por favor! No te preocupes, tío Tim. Ella es mejor cocinera. Ella va a ser una pizza gigante para bien. ¡Tío John, tío John! ¡Ah! ¿Qué pasa, Emma? Nos hemos quedado sin ingredientes para hacer la pizza gigante. ¡Mira! ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, tío John. Compraré más ahora mismo. ¿Puedes cuidar la tienda? ¡No hay problema! ¡Adiós! ¡Hola, tío Tim! ¡Hola, tío John! ¿Qué pasó? Puedes esperar un poco y afa comprar ingredientes para la pizza para ti. ¡No hay problema! ¡Oh, tío Tim! ¿Sabes qué? Con la compra de una pizza gigante tendrás una pequeña gratis. ¿En serio? ¡Sí! ¡Puedo hacerla ahora mismo para ti! ¡Gracias, tío John! ¿Qué dices, tío John? ¿Ya terminaste? Todavía no, tío Tim, pero puedo hacerlo ahora mismo. ¿Me harás la pizza gigante? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Está bien! Creo que puedo hacer los tipos de pizza gigante. ¡Vamos a hacerlo! ¡Genial! ¡La pizza gigante está lista, chicos! ¡La pizza está lista, tío Tim! ¡Está bien! ¿Ah? Esto no es una pizza gigante. Esto parece una torta de pizza. ¡Pero es lo que puedo hacer ahora, tío Tim! ¡Lo siento, tío John! ¡No la quiero! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Espera, tío Tim! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mi pizza no es lo suficientemente buena! ¡Estoy muy triste, chicos! ¡Tío John! ¡Estoy de vuelta! ¿Ah? ¿Por qué te ves tan triste? ¡El tío Tim se fue porque no podía esperar más la pizza gigante! ¡Hice esta, pero no le gustó! ¡Pero esa es solo una pizza de pastel! ¡Lo sé, pero no sabía más qué hacer! ¡No te preocupes! ¡Tengo suficientes ingredientes para hacer la pizza gigante en este momento! ¡De acuerdo, Emma! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Llechugas! ¡Tomates! ¡Carne! ¡Hongos! ¡Tío John, pon la salsa de tomate! ¡Está bien! ¡Ya terminé! ¡Vamos a cocinarla! ¡Muy bien! ¡Ahora esperemos cinco minutos! ¡Está bien, tío John! ¡Tío John, la próxima vez no la hagas así! ¡Está bien! ¡Wow, Emma, mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta es la pizza gigante! ¡Tío John, vamos a dársela al tío Tim! ¡Pero ya se fue! ¡Sé dónde está su casa! ¡Podríamos entregársela! ¡De acuerdo, espera! ¡Aquí está la pizza pequeña! ¡Está bien! ¡Muy bien, vamos! ¡Hola, tío Tim! ¡Hola, tío Tim! ¿Todavía quieres la pizza gigante y una pequeña gratis? ¿En serio? ¿Lo hiciste para mí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí está tu dinero! ¡Gracias! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Espero disfruten el programa! ¡Y recuerden suscribirse y darle clic en el botón de la campana! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós!